¿Qué es el deporte turístico? Cuando tuvimos esa impronta de ver la inversión con recursos propios, que veníamos trabajando hace tres años, era realmente potencial y jerarquizar el deporte social, el deporte turístico, también darnos el gusto para tener una infraestructura aceptable para jerarquizar otro tipo de eventos que tienen que ver con lo cultural, con lo social, con lo competitivo. La verdad que va a ser un antes y después para el deporte regional y provincial. Es un desafío que para un municipio no es cosa menor. Bueno, están ustedes ya disfrutando la primera etapa, la segunda etapa realmente va a tener otro tipo de aspecto que tiene que ver más con la puesta en funcionamiento de todos los deportes, el tema de la calefacción, también con un lenguaje solar, las plateas laterales que van a acompañar el recorrido del campo, la confitería, los dormes con todo su equipamiento. Bueno, la verdad que Carlos Paz hoy tiene una herramienta, un producto social y turístico muy innovador. Esteban, emociones encontradas, ¿no? Dejas una ciudad con muchísimas obras. Sí, la verdad que dejamos los carlospacenses. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es una herramienta de trabajo, de participación, de tolerancia, de pluralidad. Y bueno, hoy nos encontramos siendo en esta voz de estapa el municipio que más ha hecho obra pública en la historia de la ciudad, tanto en obras de infraestructura social, que tiene que ver con las cloacas, con el gas, con el agua, con la infraestructura turística, deportiva, cultural de la ciudad, con un desafío de haber penetrado los barrios, con una mirada de igualdad, de equidad, y sobre todo con nuestros valores de transparencia, de honestidad, de planificar, de ordenar la casa. Yo recuerdo el 2011 cuando nos encontramos con una ciudad que tenía la deuda más importante de su historia, tenía una deuda pública compleja con el sector privado, teníamos también una situación de pagar los sueldos porque estábamos a días también de pago de sueldos de una temporada que fue muy importante. Bueno, creo que el ordenar, en transparentar la gestión pública municipal nos llevó a que durante 7 años de gobierno no endeudamos al municipio en un solo peso, hemos provocado superávit. Hoy la deuda es menor al 10%, antecondicionado el 65% del presupuesto municipal. Pero lo más importante es que cuidamos los recursos, pagamos la deuda, hicimos récord en todo lo que es inversión pública desde el punto de vista municipal. Y el mayor desafío, tuvimos el centenario, que fue la excusa para reencontrarnos, porque realmente está muy dividido, los que nacimos acá, que nos veíamos como invadidos, los que venían de afuera, que no se sentían parte de un proceso de cambio. Bueno, creo que esta gestión comunitaria nos dio protagonismo a los vecinos. El vecino claramente ha indicado a través del presupuesto participativo, a través de los centros vecinales, a través de las instituciones deportivas, culturales y sociales de la ciudad, cuál es la agenda de gobierno. Y lo que hacemos simplemente es cumplirla y brindar el asociamiento técnico y político. ¿Qué le quedó para hacer, Intendente? No, queda muchísimo para hacer. Claramente, Dani, en esta tercera etapa, que va a superar las dos anteriores, por su capacidad, por sus valores, y porque ya la ciudad está afianzada en esta metodología de trabajo, nosotros hemos llevado adelante casi ya el 65% en la obra de cloaca, ustedes recuerden que el 65% de vecinos ya la había pagado y no se habían hecho, la hicimos en su totalidad con recursos propios, la vamos a terminar casi en noviembre, diciembre. Hemos hecho la obra de gas, más de 60.000 metros lineales, hemos, de alguna forma, tenido que regularizarlo, 50.000 hicieron en forma irregular las otras administraciones. En agua fue una bisagra histórica, recuperamos el rubro de obra en el año 2014, y después de 50 años hubo inversión de infraestructura de agua, y estamos a 60 días de tener agua potable en toda la ciudad, con 4 años de inversión, haciendo 4 reservorios, y hacía 50 años no se hacían un sol en la villa, todos puestos en lugares estratégicos de la ciudad, tenemos que conectar a la ciudad conductos principales para mitigar situaciones en verano, o en temporada alta, o en fines de semana, que tenemos realmente triplicado el éjido. La verdad es que es una política de servicio que haga racionalidad, de sentido común, de protagonismo, en lo que hace a la planificación sustentable que merecía la ciudad. En el 2011, Carlos Paz era un botín, era una unidad económica de sectores políticos, de sectores económicos minoritarios de la ciudad, hemos recuperado las montañas, estamos mitigando el impacto nocivo que han tenido estos factores sobre el lago, hemos clausurado el basurado en el cielo abierto, que era la principal causa de contaminación del lago, perdón, y hoy tenemos una unidad que es modelo a nivel sudamericano, también todo lo ambiental, el desafío del futuro éjido, después de 45 años que no se lograba, hoy tenemos esta profunda responsabilidad, nuestra gestión, mayorías y minorías, las instituciones de la ciudad, para planificar ese futuro con la experiencia de lo que no tenemos que hacer. La verdad que Carlos Paz viene con una proyección muy importante en el mapa nacional y sudamericano, desde el punto de vista turístico, claramente es un producto muy reconocido, pero a nosotros nos moviliza el nuestro, los barrios, el sentido común, la pertenencia, hacer raíces en cada toma de decisión y creo que es el desafío para sostener el futuro. Sí, esto es la verdad, efectivamente hoy es un día muy especial y esto es un ejemplo del marco y la forma de trabajo que hemos llevado adelante. Creo que hoy este estadio, la Arena Carlos Paz fundamentalmente, hace a la vista la forma que hemos trabajado, en forma transparente, en forma honesta, con esto se puede invertir y lograr conceptos, en este caso deportivos, turísticos, como el que hoy tenemos. Así que, en definitiva, digo, y vuelvo a repetir, creo que es una continuidad, es fortalecer un estilo y modelo de gestión que es el camino que elegimos allá por el 2011. ¿Qué tenés planificado en lo inmediato? En lo inmediato tenemos un desafío muy importante que es el éxito, estamos en pleno estudio geomorfológico, creo que esto es fundamental, es el desafío que luego de 20 años de lucha de muchos dirigentes, de muchos vecinos, con la gestión de Esteban Aguilés, hemos logrado que la legislatura provincial avance sobre este tema y hoy tengamos un éxito que es el gran desafío que tenemos en estos años, creo, en los próximos 50 o 100 años que viene. ¿En esta nueva gestión cómo van a afrontar el conflicto que tiene Carlos Paz respecto a la COVID? No, no es una cuestión de conflicto, aquí hay una situación legal que en este momento está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así que la justicia en su órgano o estamento más alto definirá la cuestión. ¿Cuál es la prioridad en la agenda de ahora en adelante? La prioridad es la planificación del gobierno, estar cerca del vecino, creo que fundamentalmente esto permitirá ser sobre todas las cosas más eficientes. Nosotros hemos logrado un orden institucional, económico-financiero en un momento muy difícil. Esta cuestión creo que es para tener muy en cuenta, creo que este concepto a base de honestidad, de trabajo en conjunto, de definir las políticas públicas a través de eso que captamos la realidad social donde se asiente el Estado y es el vecino y sus instituciones, entiendo que seguirán definiendo el concepto de gestión en estos próximos 4 años. Sí, la verdad que es un día importante y contento, la verdad que una satisfacción después de prácticamente 7 años y medio donde nosotros comenzamos a planificar esto que hoy es el resultado, como un buen tino el intendente Esteban Avilés apostó y una inversión de más de 127 millones para el deporte no se ve en todos los días en todos los municipios. Así que creo que esto jerarquiza a la ciudad, lo deportivo, lo turístico también, porque la combinación es lo que es el resultado de hoy. Una posibilidad para los deportistas nuestros de nuestra ciudad que puedan venir a entrenar, puedan dormir, puedan comer, que estén contenidos de todo sentido, pero a la vez también poder albergar distintos eventos deportivos, para americanos o americanos, ya que se buscó la homologación del piso para toda esa disciplina y hoy que sea una realidad en esta primera etapa, como recién lo mencionaban, creo que es una satisfacción personal para todos. Y pensando lo que se viene para octubre, que va a ser la segunda etapa, que creo que va a sorprender un poco más porque lo van a haber cambiado de otra manera. ¿En qué consiste esta primera etapa? ¿Qué obras hay? La primera etapa es el cerramiento completo, donde tenemos la iluminación Full HD para transmisión de cualquier tipo de televisación de circuito cerrado, el piso de madera homologado por FIBA o por AFA también para partidos de futsal, y todo lo que es la batería de baño, la parte inferior vendría a ser. La segunda etapa abarcaría la parte gastronómica, que da sobre el lago, todo lo que es el albergue, que es la segunda planta, un albergue para 100 personas, tanto mujer como hombre, individualizado por baños independientes cada uno, y también todo lo que es la panelería solar, que eso también se pensó en la parte sustentable para poder tener un lugar que sea de punto de vista ecológico también.